Los últimos kilómetros son los más duros a la vez ¡Señores y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Nuestros amigos de Costa Rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos entrando a la ciudad de Davos todavía quedan unos 5 kilómetros la meta ¿Por qué será que los últimos kilómetros son los más duros a la meta? ¡Gracias! ¡Señores y señores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Bueno amigo! ¡Mastiño Coche! ¡Great amigos! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Grande! ¡Gracias! 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 ¡Bueno mi pala! ¡Bueno! ¡La derrota bien! ¡Bien! ¡Bien greviado! ¡Bien duro! ¡Jajaja! Ahora ya se empieza a sentir el consenso, disfrutando al inicio a fin, gozándola, cuidando que vienen a cerrar en la sexta etapa ¡Mañana! Sexta etapa de dormir ¡Lo logramos! ¡Bueno! ¡Estoy volviendo por chips! ¡Bueno! ¡Cosas que hay aquí! ¡Aquí está haciendo cola para la vieja! ¡Para refrescarnos! ¡No! ¡No! ¡No estoy tomando! ¡Más borracho estaba en la etapa! ¡Ahí vamos a refrescar un poquito! ¡Este solazo! ¡Pero ahí está! ¡Ahí está mi gente! ¡Conseguimos! ¡Tobocho! 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 ¡En la general nuestra categoría! ¡Y aquí! ¡Estos capos! ¡De Perú! ¡Raúl! ¡Canado! ¡En Colombia! ¡John! ¡Y! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Y ese! ¡Ecuatorianísimo! ¡Estos capos quedaron! ¡Alejandro! 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 A ver si se pega un poquito... ¡Alejandro! 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 ¡Y vamos para Ecuador! ¡Sí! ¡Y dar palo a los de atrás! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero bueno! ¿Qué cosa? ¿Cómo es su nombre? ¡Cano Bernardo! Y como en toda carrera, hay el carro escoba, pero aquí es la bici escoba. Literalmente llevan una escoba para ir recortiendo a la gente que está rezagada. Cosas que se ven en la Suiza. Y bueno, mi gente, una experiencia más aquí, vivida y compartida con ustedes. En la Swiss Epic, cinco días, muy recomendado, muchos senderos, muchas cosas por vivir, nuevas experiencias. Realmente increíble, increíble. Les recomiendo a todos. Misión cumplida, emocionado, feliz, contento, cansado, muchas sensaciones encontradas, increíble. No se olviden de ver el último video de la etapa cinco. Así que un gusto compartir con ustedes esta nueva experiencia. Y bueno, vamos por ese título de legendario épico. Ojalá, ojalá que se den. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, terminada la etapa. Tenemos ya las maletas. Es la parte más dura de la canadera. A recoger todo. A armar y empacar. Es súper cansado. Pero, ¿vale la pena? ¿Sí? ¿Vale la pena? Cada minuto, cada segundo, vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!